Buenos días, pues vine a una tienda de dólar, se llama dólar fiesta, porque venden muchas cosas para fiestas, este no es el dólar que fui la vez pasada que está cerca del fiesta, porque hay una tienda que se llama fiesta, y pues ese no es, ese es otro, y este se llama dólar fiesta, válgase la redundancia, espero que me hayan entendido, así que este, pues vine aquí porque quiero comprar todas las cositas esas, este para decorar un portarretrato de esos que se usan para tomar fotografías en las fiestas, porque mi esposo va a cumplir años la semana que viene, y pues quiero decorar un portarretrato para, pues para que se tome la foto del recuerdo, no voy a hacer fiesta así, solamente vamos a hacer un convivio entre nosotros, normalmente es lo que siempre hago, celebramos entre nosotros, si no hago yo algo en la casa, pues salimos a comer, pero en esta ocasión yo quiero prepararle, pues una comidita ahí para nosotros, comprar un pastelito, y pues estar este, pues ahí tomándonos la foto del recuerdo, y quise venir a este dólar, porque aquí venden bastantes cositas, y pues a ver que se me ocurre, más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer para el portarretrato, pero pues ya viendo aquí, a ver si no, pues compro otras cosas, y es por eso que estoy aquí, pero que creen, lo abren casi a las 10 de la mañana, pero estoy viendo que ya está entrando gente, espero en Dios que ya esté abierto, porque se ve oscura la tienda, pero no sé si sean los empleados, o ya está abierta la tienda, pero voy a ir a preguntar, parece que sí está abierto, cantidad de cosas que venden aquí, quiero ver si aquí encuentro la cartulina, ya compré, y ahorita ya estoy en el estacionamiento de Walmart, porque pues ahí había bastantes señores, y quería yo mostrarles, pero como que me dio pena, así que mejor me vine para Walmart, porque no encontré todo, yo pensé que iba a encontrar ahí todo, pero ahí no venden papelería, y pues yo necesito el cartón, es un cartón grueso y duro, para poder recortar el marco, y ahí no venden nada, nada, venden todo lo de decoración, pero de papelería no venden nada, y este, pues tampoco encontré las letras, quería comprar las letras, esas que vienen de Unicel, pero sí las venden, nada más que están bien chiquitas, y digo, no, pues yo quería un tamaño más o menos así, no, unas letras grandes, para que diga ahí feliz cumpleaños, y yo le quería poner pegamento, y echar de este polvito, a ver, de este, miren, así para que brillen las letras, pero, pues no hubo, están muy pequeñitas, así que, hay otro dólar más adelante, pero, ya no quise pasar, mejor vengo aquí a Walmart, aquí este, es más seguro que encuentre el cartón, porque aquí venden papelería, lo que compré fue estas, no sé cómo se les llama, pero es este, como, también es como un papel, este se puede recortar, se puede recortar, y hacer las letras, entonces, este me llamó la atención, porque tiene pegamento, se le quita esta telita, y ya se puede pegar, y pues yo creo que es lo que yo voy a hacer, voy a ver si compro aquí una, este, de esas calcamonías, para dibujar la letra, y ya la recorto, y pues, de aquí las voy a sacar, eh, compré en azul, en azul y en verde, me gustaron estos dos colores, porque, la parte detrás de la tela que voy a poner en la pared, para, pues para decorar, es este, negra, entonces, eh, aquí le voy a poner letras, no sé si combinarlas, o hacer, eh, feliz cumpleaños de un solo color, color, me traje, dos y dos, dos verdes, dos azules, y cada paquete trae tres hojas, así que yo creo que sí me alcanzan, para hacer las letras, y, pues me traje este brillo, eh, no sé cómo se llama, son los sombrillitos, eh, para ver si los necesito, pues ya los tengo, porque, eh, luego no, no los traigo, y digo, si los llevo a ocupar, y ahí no está caro, está un dólar veintinueve, el paquete de cuatro, también compré estos baloncitos, porque quiero, pues, decorar, pero, les digo, ya no tengo la, ya no sé, ya me revolví como a hacer la decoración, porque, yo quería hacerlo con globos, pero, cuando estaba ahí, dije, no, pero con globos, como que ya no, y más que no es fiesta, nada más es para tomarnos la foto, así que, traje varias cosillas, por a ver qué se me ocurre, porque, miren, también traje estas letras, en azul, digo, por si las necesito, si se me ocurre hacer algo, traje estos, este, brillitos, eh, siento que en las esquinas de, de la cortina se va a ver bien, o en la del marco, no sé, porque, pues, yo los traje por cualquier cosa, y, ¿qué otra cosa compré ahí? Ah, ah, estas, este, son como palillos y tienen letritas, y es para fiesta, dice fiesta, pero en inglés, party, y, pues, también traje los ganchitos, porque quiero, este, pues, no sé, ya no sé, yo digo, pues, voy a llevar todo esto para ver, a ver qué se me ocurre, también compré, estas máscaras, yo quería comprar, este, de esos bigotes de, de papel, que se agarran con un palito, pero tampoco hubo, y digo, ay, no, esos, seguro que los encuentro en, en Paris City, pero ahí, me queda un poco más retirada la tienda, y es más caro, ahí es más caro, por eso siempre uno corre al dólar, porque ahí, este, pues, es más barato, esto, miren, voy a ver, miren, este viene, miren, este viene roto, para empezar, bueno, pues, son así, ¿no? Yo creo que sí se va a ver bien para la foto, porque, pues, ahí está el papá bigotón, y, pues, siento que también está mejor, ¿no? Porque si hubiera comprado los bigotes, pues, tenemos que estarlos agarrando y, aparte, agarrar el portarretratos, así nos ponemos esto, ay, que no me quedan, así, y, pues, ya, cómodamente agarramos el, el portarretratos, oigan, me veo bien, ¿no? La señora bigotona, bueno, pues, esto es lo que compré, pero, miren, este viene roto, pues, no, no está roto, se chispa, ahorita lo arreglo llegando a la casa, bueno, pues, son las cositas que compré, aquí en Walmart voy a comprar en la cartulina, y, pues, a ver si veo otras cosas que se me ocurran, porque, la verdad, les digo, ya me, ya me confundí, ya no sé cómo quiero a decorar, ahí voy a hacer algo que sea a lo loco, pero, pues, el chiste es la, la intención. Ya estoy en casa y, ¿qué creen? Ya va a ser la una, se me fue el día otra vez, bien rápido, y, este, les quería grabar, pero ahí dentro de Walmart, en la sección donde estuve para buscar todas las cosas que andaba buscando del portarretrato, pues, estaban apenas poniendo la mercancía, y, pues, digo, no, aquí yo voy a estorbar y luego me van a mirar hablando sola, porque ellos así me miran que yo ando hablando sola, y es por eso que ya no quise, este, grabarles ahí. Y en HIV, pues, sinceramente, ya también no les quise grabar, porque me agarró un hambre tremenda, pues, nada más lo que desayuné en la mañana es todo lo que traía en el estómago, así que me apuré a comprar todo lo que necesitaba, pues, es mi comida de la semana, y me agarré, este, una ensalada y una galleta y mi, mi bebida. Este no es, este, Gatorade, es parecido, pero no es otra marca, es Power, no sé qué. Y, este, pues, eso es lo que me comí ahí en el carro, ya con mi comida ya adentro del carro, porque digo, no, si llego hasta la casa, no, ya no, y ya cuando yo tengo hambre, trato de comer, porque si no me pongo así como que, ay, tengo hambre, ¿me entienden? No sé si nada más a mí me pasa, pero espero que no, porque si no, entonces sí me voy a poner en qué pensar. Pero, este, pues, ya, ya estoy, ya estoy, este, en casa, ¿y qué creen? A tiempo, porque nada más es lo que bajé mis cosas y se vino el aguacero, miren. Miren, está un aguacero tremendo, ah, miren, se vino el agua, yo no sabía que, que iba a llover, ah, hoy. Y miren la cerca, todavía está así, me han preguntado que qué pasó y, pues, eh, según los vecinos, que la aseguranza les dijo que en dos semanas venían a arreglarla y mientras, pues, ahí estamos batallando todavía. Ya ahorita ya, eh, pues, ya tengo mis cosas aquí, ahorita las voy a guardar, ya está toda la comida que, que necesito, porque miren, todo esto es lo que ahorita metí a las carreras y acá tengo un poquito todavía. Ahí está Toby que está comiendo. Ah, y encontré las cosas que, eh, pues, fui a buscar y ahí me gustó más. Ahí en Walmart está un poquito más caro, pero, ah, sí hay cosas más bonitas. Miren, ay, este me gustó mucho porque esto es como que uno va a personalizar. Ay, me voy a parar porque este Toby no me va a dejar. Esto se personaliza, miren, ah, son los triangulitos, ya uno los decora al gusto. Aquí te dan una idea y este es lo que, lo que yo, este, agarré para poner así. Eh, feliz cumpleaños. No sé si ponerlo en inglés o en español. Voy a ver, dependiendo las letras. Y compré unos bigotes que también se, se pegan y compré estas letras. Eh, me di la idea porque como voy a arreglar de este color, con, eh, la pared va a ser negra y este color. Entonces, lo que había comprado, a ver si le llevo, acá están. Estas, este, que había comprado, que pensaba hacerlas yo en letra, lo que voy a hacer es como ponerlas de, de fondo y encima la letra esta. No sé, siento que se va a ver bonito. Ya esto ya no va a ser letra, sino que va a ser como un fondo donde voy a poner la, la letra. Y es lo que, lo que yo estoy pensando, porque miren, como se, como se puede arreglar. Es lo que estoy pensando, pero voy a ver como le hago. Ya aquí trae ganchitos, ya había comprado ganchitos y estos, este, también traen ganchitos. Pero, bueno, a ver para qué me sirven. Y el portarretrato va a ser esta cartulina. Y la voy a forrar con este, es yuta, pero viene como bordada, porque esta es la, el color, ¿no? La yuta. Y como se ve muy bonito, se está usando mucho este color. Me gustó. Y compré más bigotes. Entonces, ah, ah, esto también lo voy a poner como en el marco, así en la orilla. Esto va a ser como, como, no sé si de este lado, porque, ah, esto es lo largo y esto es lo, lo ancho. Entonces yo creo que va a ir aquí. Y a ver qué le pongo ahí. Y siempre sí compré estos palitos que los andaba buscando allá en, en el dólar. Y les digo que ahí no los encontré. Aquí en Walmart están en dos dólares cincuenta y siete centavos, me parece. No me parecieron caros. Y ya vienen, este, pues, hechos. Ya con el palito. Yo pensaba comprar todo para hacerlo y creo que me hubiera salido más caro y más trabajo. Y estos en dos dólares cincuenta. Así que de una vez los agarré. Los otros también los vamos a ocupar. Pues yo creo que para diferentes poses de foto. Y se va a ver bonito. Así que, pues, eso es lo que, lo que tengo ya para, para la decoración. Con las cosas que agarré en, en el dólar. Y yo creo que ya estoy lista. ¡Gracias! 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 Ya llegamos y esta es la tiendita que, que les digo. Ah, no esta ni a dos minutos de donde vivimos. aquí venden puras donas y también venden café venden de todo tipo de donas rellenas y bueno y aquí mirando la lista de los saludos y pues voy a aprovechar a mandar los saluditos a nuestra amiga patricia mejía ramos junto con su esposo raúl sus hijos renata francisco y pablo y pues a nuestra amiga rosemary también a nuestra amiga rosy morales que ella va a cumplir años y me pidió que pues la saludar y que la felicitara y pues para todos ustedes amigos mis mejores deseos esperando que se encuentren bien pues donde quiera que estén y pues muchos besos muchos abrazos muchas bendiciones y muchas gracias por todo su apoyo y a ti amiga rosy pues pásatela súper a déjate apapachar por tu familia pues queremos pastel también pues le damos gracias a dios por un año más de vida que dios te concede y esperando que vengan muchos más en paz en prosperidad en bendición y pues muchas gracias por todo tu apoyo y muchas gracias a todos ustedes por todo su amor por todo su cariño y pues los queremos mucho